Rosita! I love you! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tómale la música va! ¡Ey! ¿A qué lado los chicos? ¿A qué lado, primo? ¡Hola! ¡Ahhh! 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 ¡Estamos bailando! ¿Eh? ¡Ya, querido! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, chica! ¡Tranquilo, chica! ¡Vale, eh! ¡Vale! 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 ¡Vamos locos! ¡Tres! ¡Vale, no te llevo! ¡Vale! ¡Vale, no te llevo! ¡Vale, no te llevo! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Vengan los cóndores! ¡Gracias! 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 Com outside Una개�ión vamos aiga ¿že bien? ¡Gracias! 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 ¡Chai! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!